Continúan las arbitrariedades del Poder Judicial en el caso de la alcaldesa de Wigwili, denuncia del abogado Maynor Curtis. Alega que no hay competencia en las autoridades que están administrando justicia. Resulta que el juez que vio la inhibición, que se entiende que es el superior jerárquico del juez de Wigwili, fue el juez de ejecución de sentencia. Los jueces de ejecución de sentencia, la ley los faculta a ellos para ver todo lo relacionado a la persona cuando ya tiene una sentencia firme. Todo lo que sea la libertad adelantada o la convivencia familiar, todo lo tiene que ver, pero no es el superior jerárquico de los jueces locales. En este caso, los superiores jerárquicos de los jueces locales son los jueces de distrito de juicio de cada departamento. Y la Corte, en un acuerdo que es el 38 del 19 de abril del año 2019, habilitó a los jueces de ejecución para que hicieran las funciones de superior jerárquico. Y deshabilitó a los que por ley les toca hacer esas funciones, que son los jueces de juicio de Matagalpa y de Ginoteca. El acuerdo específicamente para esos dos departamentos. Sin embargo, ese es contrario a la Constitución, porque la Constitución dice que los jueces son competentes aquellos que son establecidos por la ley, no por acuerdo, independientemente que sea el acuerdo, y con el debido respeto que se merece la excelentísima Corte Suprema de Justicia, aunque sea un acuerdo de corte plena, ese acuerdo no es faculta a los jueces porque es un acuerdo de ellos, pero no es conformidad a la Constitución. La Constitución quiere que sea la ley la que establezca la competencia de ellos. El jurista señaló que ha sido más que evidente la politización partidaria del caso contra la municipalidad opositora. El viernes ella, a petición del Ministerio Público, viene justificándose como una medida cautelar. Ya tiene orden de captura la jueza, la alcaldesa. Ahora, como una medida cautelar, le impone la suspensión de ejercer sus cargos de alcaldesa y de todos aquellos cargos que la ley 40 le otorga. Entonces, en principio no fue convocada a la alcaldesa para esa audiencia, no se mandó a oír porque es una petición del Ministerio Público de agregar algo a las medidas cautelares. Y las medidas cautelares tienen como, la finalidad es garantizar que la persona llegue al proceso. Y en este caso en particular, pues la alcaldesa tiene una orden de captura. ¿Qué es otra medida? ¿Puedes hacerla para que llegue al proceso? A un proceso que sí llegamos, pero que nos informaron que no había nada. Entonces, esa es la situación. Y por eso, cuando yo vi que el Ministerio Público solicitó que la suspendieran del ejercicio de su cargo, entonces yo confirmé mi sospecha que tenía de que este es un caso político y el objetivo no es ni tanto castigarla por un delito que ella no lo puede cometer, sino el Consejo, pero a la misma vez es quitarla. Y ahorita, pues, ya el vicealcalde asumió temporalmente hasta que termine este proceso. Marcos Medina, Noticias 12.